Señor empresario, ahora está a su alcance la manera más efectiva de incrementar sus ventas y su flujo de clientes. Conviértase en protagonista de nuestros programas o paute en nuestros espacios publicitarios. Digital TV le da la oportunidad de aprovechar el medio de comunicación masivo más importante de la actualidad. Comuníquese con nosotros y verá los resultados en muy corto tiempo.